¡Hola! ¿Cómo están mis queridas creadoras y mis queridos creadores? Pues hoy vamos a empezar a hacer esta preciosa mulata, esta preciosa africana hecha con puro papel. Así como este, vamos a tener suficientes para empezar a hacerla, ¿sí? Y empezamos, vamos a insertar uno con el otro sabiendo que uno tiene la punta más delgada que el otro. Y le vamos a poner tantito resistol ahora. ¡Suscríbete! 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 ok vamos a dejar secarlo bien ahora vamos a hacer el siguiente paso vamos a doblarlo así vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a tomar dos vamos a ver 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 vamos a ver